¿Y qué le parece a usted que se haya tomado en cuenta esa canción como él? Me parece bien, que me parece bien porque él me llama Describe lo que es Liberia y no hay otra sola canción que lo describa en esa forma como hizo el maestro de sus libros Es casi muy bonita, de libertad de compositores pero esta luna liberiana tiene el sentimiento profundísimo y es que nos describe más a los liberianos ¿Y que incluso aquel himno que tenía Liberia? Porque en Liberia tenías un himno, si no me equivoco No, no tiene un himno Ah, es que hay una que era en mis ciudades, blanca o algo así Ah, no, no, es una canción, pero nunca fue himno Esa es una canción de un señor que era flautista de la banda, se llama Liberia Es bonita la canción, pero no llega tanto a la capacidad de una liberiana del sentimiento Bien, o sea, tenemos muchas canciones bonitas, pero una liberiana es la más representativa hasta el momento Está muy bien, ¿verdad? Gracias 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 Gracias